Ella tenía por piernas dos vías lácteas ardiendo. Él, en sus brazos, salabrecidos, ella sonreía como todas las mañanas, juntas como la ola, espuma, espuma, coronada. Por la aurora, él somente el prepúrcoro, el prepúrcoro tornando, tornando de luz y de amor. Cientos de colibríes agitaban los almíbaros. Y danzaban, casados del poeta, con la poesía. La mañana, el sol rondaba con ellos. Los soles de ellas encendían. Durante los pedúnculos de la flor, el cabullo cantaba y de la esencia emanaba toda la infinitud humana y divina. No supo, acaso, al ama, que la poesía es de suma pena cuando no encuentra, cuando no halla el camino de su lengua. Y así, ambos ceñidos, en el mediodía del amor, en el zenith de los ojos de la muchacha, con sus hilas columbrando, estancia, entre los verdes ojos y la mano caída, se detuvo de pronto. Un arcofón, un arcofón, un arcofón, un arcofón, un arcofón de su dolor y pena. Y alguien en el cielo, que le posesa en versos, que le despojada, su arte de danza, su arte de actriz, su arte feliz, su arte feliz, que ha despojado por las matemáticas, y que la paloma que había volado, la obrera de piedra, una roca, y que la dama que ella había sido, ahora debía aguantarse entre las piedras, ante las rocas, la cultura del dolor y del pelor, se puso a lanzar a dos cadáveres, en una tarde, del alba no venía, y su plodanza, que no había, en la patria, otra danza, que la muerte de él. Juntos. Juntos. Sinos. Juntos. Juntos. Juntosтовá. Ya. tacto. Sous. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video